Bueno, miren, ahí, este, Hacienda Real, ahí donde vengo yo a almorzar siempre, ¿verdad? Almorzar rico, uno que tiene dinero, uno que tiene billetes, señores. ¿Vieron? Es pura pena, ¿no? Una tan sola vez he venido allí, ¿verdad que no se dañeron? Es un lugar bastante buena la comida, es bastante buena la carne. Señores, ¿cómo están? Soy Herbert Bass. Uy, como les decía, ahí vengo a comer yo, Hacienda Real. Si bien usted la usa, me invita, porque uno que es pobrecito, viejito, no puede comer ahí. Voy a hacer un caminando aquí, ¿verdad? Primer caminando que hago, bueno, varios hechos. Vamos a ir a ver Santelina, señores. Santelina es uno de los... colonias, hay colonias, hay de todo un poco, que es otro mundo, es diferente. Está la Embajada Americana, por cierto. Mire, Santelina, ya me voy a ir a ver. Mire, aquí este... Últimamente aquí es de antiguo Cuscatlán. Hay que utilizar las pasarelas, señores, como ellos, ¿ven? Porque aquí lo pasan llevando aún. Pasan bien pelados los carros, ¿eh? Ay, va mi carro, me callé. Más de más, callé. Ando un poquito mal de la garganta. Autolaca. Ah, de la calaca. Se mira un poco... Esto, esta lamina se mira fea, pero es porque están trabajando, ¿verdad? Pero, este... Aquí vamos con todos los poderes, señores. Vamos a avanzar aquí. O sea que todo esto ya lo van a construir. Bueno, antes aquí era bastante peligrosillo. Andaban bastantes raterillos. Raterillos, pero... Ahora que no, rápido y furioso, gran... Ay, chafa. Chafa, mucha paja ya. La una y la dos estaban bien, ya las... Ya la... Las otras no. Bueno, si usted anda de picarón, ahí está el Majestic Auto Hotel. Dicen que de Majestic es de lujo. Por cierto, ahí encontraron a una persona que era... Como decir, como... Importante en la política. A pesar que era un religioso. Hacía análisis. Y ahí lo encontraron en ese motel. Daba de picaros. Pobrecío. Aquí vamos, miren, un gran trágico que se ha hecho. Antiguo Cuscatlán es... Uno de los municipios que tiene mayor plusvalía. Aquí es carísimo, miren. Se recuerdan esos separadores estilo Zipper? Que estaban criticando. Estaban siendo criticados, muchos. Porque decían que... Hasta locuras hacían algunos. Pero los... Yo los veo bonitos. Interesantes. Seguimos aquí, señor. Ahorita veo a Grupo Q, vea. Uno que tiene plata, billetes. Ahorita ando caminando aquí, pero... Humildemente. Quiero sacar una Ford. No sé. Vamos a ver. Lo que el cuerpo me indique. Qué chulada, va. ¿Cuándo yo voy a tener un carro de eso? De agencia. Nunca, vea. Nunca. De una Mazda, vea. Qué chulo es tu carro, va. Creo que voy a comprarme una Mazda. Cielos, qué macizo. O sea, un Pikachu mejor para andar allá por Chalate vacilando. Llegale afuera que tuviera el billete suficiente para hacerme uno de esos regalitos. Sí, miren, Grupo Q, ¿verdad? Chulada de carro. Como les decía, esta es una zona bastante VIP. Aquí vive mucha gente. De billetes, de bolas. Mire que tráfico se ha hecho. Allá está DHL, que por cierto ya envía paquetería. Este, está bien aquí. Mire que chulo los carros, ve. Qué belleza, va. Uy, esto, miren qué chulo. Llegame la regala ahí. No, yo quiero un Pica, pero 4x4. Viejito nuevo, como sea, pero un Pica sería genial, ya. Super chulo, ve. Mire, ve. 4x4, viejo. 4x4, no, hombre, mire, que este está bien cachimbón, ve. Durante como 60 mil bolas, creo que vale. Mire, me gusta esta tienda de Grupo Q porque los tiene más a la... Mira, aquella que chula, ve. Una 4x4, no. Me vendiendo el alma, me alcanza. Mira, está bien chula, ve. Qué bonito, ve. Alí, alí. Mire. Aquí seguimos, señores. Allá está marca Honda también, ve. Holiday Inn. Inn. Holiday Inn. Aquí hay otros marca Honda. La Pilot. Creo que así le dice. Honda, mire, que chula. Mire. La chimbónada. Watch it, ¿eh? Holiday Inn. Aquí me vengo a hospedar yo, ve. Pues, ve, se me va a dormir diferente, que me atienda como rey. Y vengo aquí, ve, a Holiday Inn. Usted viene aquí y dice, me voy a hospedar en el nombre de Herbert Bassel y lo van a hospedar. La saca. Mira, está que chula, va. Ya cae a Rambo. Está allá. Aquí hay otra. Pero aquí está el top, señores. Aquí está el top Porsche. Mire, qué chula. Tienda, ve. ¿Cuándo yo voy a venir a sentarme ahí? Mire, qué hermosura, ve. Mire. Porsche, papá. Es cualquier gato que me acaba de venir a comprar. Aquí solo yo, que soy guapo y adinerado. Mire ese, mi amor. No, hombre. En el caso con ustedes, te me regala ese GT3. ¿Cuánto billete de valer? ¡Bon chingo de bola! Como decía el Holiday Inn. Vamos a continuar, señores. Mira qué hermosura, va. El carro, va. En Estados Unidos. Vamos a ver, va a ser los precios súper elevados. ¿Qué es, señor? La gente es trabajadora. Van a caer las piedrillas. Uy, peligrosa, niño. También haciendo limpieza. Mire qué lindo el hotel. Ya he entrado en ese hotel. A conferencia, pero no, a quedarme ahí. Y es muy bonito. Muy interesante. Mire, ya se dieron, men. La camioneta, mejor. ¿Qué? Puy, hermano. La Jeep, hombre. Qué babosa, mamá, men. Hoy se llama en cachimbe, men. Este es otro comercial. Solo... Solo va a dar de bolas. Men. Mire. Me golpearon el nave, viejo. Uy, uy. Charada, amigo, men. Men. Men, me golpearon el nave. La Ford y huapuya, men. Qué miércoles. McDonald's. McDonald's. Men, me golpearon el nave. Y después voy a hablar con él. Me golpearon el nave. Mire, ya va un Porsche. Solo vi estuvo dos páginas. Mire, comentar. El efecto. Por causa que hay papelilla ya. No creo que es algo electrónico, sino que son unos papelitos. Que con el viento se mueven. Pásico. Eso me gusta. Mira, qué bonito. Es como... Ah, la calaca, creo que sea. Sigamos. Tener cuidado, cuidado ahí para que no me atropellar, men. Ay, viejito. El reycito. Hacémonos. Pasemos en la cebra. Tamales, caña. Tamales, mía. Yo ni quiero tamales. Aquí han de valer un zamal de dos pesos. Mínimo. Dos pesos por el zamal. Bien. Banco industrial. Es que aquí Santelina es como otro mundo, ¿verdad? Santelina es como... Es como otro mundo. Pero... Estado se hace presa activa, no sé por qué. Santelina es como... Hay mucha gente que tiene plata, vive por esos lados. Hay... Si ustedes pueden ver, bastantes vehículos. Hay de todo un poco aquí. O sea... Es otro... Otro level, como dicen. Es como Estados Unidos. O sea... Creo que en Estados Unidos, como otra parte del mundo... Hacia de ser. Distinto. San Martín. Vengo a darme mi gustito de desayuno. Aquí vengo a comer. Mis frijolitos con queso. Esta sabor tiene bastante cara. Carita, ¿no? Es... Muy barata. Ahí es... Hay que comer. Ahí se come... Bastante. Se come bien, pero... Está adicto. No sé... No sé por qué. Bueno, sigamos grabando, señores. Mi salud. Bueno, sigamos. Espero que me he escuchado en eso. Me quiero mi salud mental. Mire que bastantes, este... Tiendas. Es raro ver un camión aquí. Trailer. Viste el Solway. No sé cómo se llama este centro comercial. Pero... Está... Bonito. Elegal. Tienes en su parqueito, ¿no? ¡Buenas! Mire que bonito. Florcita, güey. Cuando usted venga a sacar la visa... Compran sus florcitas. Sigo. ¡Buenas! 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 Seguimos, señores. Bueno, les ha gustado este... Caminando por estos lados. Con Herbert Bass. Bueno. Ya está la embajada americana. La prensa gráfica está por acá. ¿Qué más? Pero las tiendas grandes están aquí. Claro. Bueno, señores. Este... Espero les haya gustado este caminando de aquí de Santa Elena. ¿Verdad? Hacen una vuelta. Vengan a ver. Vengan a conocer. Y... Bueno, cuando vengan a sacar la visa... Pero yo se la den. Vengan aquí a disfrutar. Así que para regreso... Se mira al revés ahí la cosa. La toma de esto. El tipo de ángulo. La cámara, ¿verdad? Nos hablamos en otro día, hermanos. Cuídense. Adiós. Peticiones. ¡Uh!